Era una obra que se había estado solicitando en muchos años anteriores. Afortunadamente, nuestro presidente nos hizo caso e hizo la gestión que hoy está aquí. Yo le quiero agradecer al señor presidente, a sus regidores, a su secretario de Obras Públicas, porque esta es una obra importante, es una obra que parte desde el centro de nuestra comunidad. Nuestra comunidad, como ciudadanos, nosotros sabemos, tuvo un poco de inyección de pacientes. Y con estas obras esperemos que se vayan renunciando, porque son obras prioritarias, son obras de salud importantes para nuestra comunidad. Yo estoy agradecido con él y en nombre de mis vecinos, que aquí se encuentran, que ellos también estaban solicitando esta obra, precisamente porque no tenían un drenaje, tenían forzas. Están contentos. Y enhorabuena, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Lo importante aquí es que habremos de continuar, después de haber terminado esta red de alcantarillado, que permite mejorar la salud de los vecinos, ofrecer mejores servicios y tener una mejor calidad de vida, que nos da oportunidad de empezar a cuidar, a tener una atención más específica sobre nuestra salud. Ese foco de infección al que se refirió el ex comisario Jonathan, es cierta. No hicimos una alarma general, pero estaba pendiente, estaba latente los focos de infección que existían en materia de hepatitis. Y eso se debe a una mala calidad en el agua y a los riesgos sanitarios que existían. Con este drenaje tienen mejor calidad de vida. Y vamos entonces a poner en marcha esta obra que ya está funcionando. Gracias. 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 Gracias.